Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Oliwi. Para mí es un placer poder compartir con ustedes una porción de la Palabra del Señor. Así que les recordamos que estudiamos la Torah. Torah significa instrucción, enseñanza y principalmente son esos cinco libros que tenemos al comienzo de nuestras Biblias. Así que la Torah, la instrucción del Señor, la estudiamos semanalmente en porciones semanales y estamos estudiando en esta semana la porción Emor, que significa habla o dile y estamos estudiando un poco más específicamente el libro de Vayikra, el libro Iyamó, mejor conocido como Levítico. Así que vamos a estar estudiando desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24. Pero antes de hacerlo vamos a recordar primeramente por qué la Torah es importante para nosotros. Les recordamos, aquí no se trata de religiones, aquí no se trata de si somos cristianos o de si somos judíos, aquí se trata de entender nuestra identidad como parte del pueblo de nuestro creador. Y eso es muy importante porque cuando entendemos que nosotros, cada uno de ustedes, cree en el Dios y creador de Abraham, Isaac y Jacob. Si nosotros creemos en ese Mesías profetizado al pueblo de nuestro creador, nosotros somos parte de ese pueblo, el pueblo de nuestro creador. Así lo define la escritura. Y ese pueblo, según la escritura, solo tiene un solo nombre y no es una religión. Ese pueblo se llama Israel y es uno. No son diferentes denominaciones o diferentes religiones. No son divisiones entre nosotros. Nosotros entendemos que estamos llamados a ser un solo pueblo porque así nuestro creador lo estableció. Lastimosamente fue el hombre el que comenzó a dividir el pueblo de nuestro creador en religiones, en doctrinas, en sectas, en divisiones, en categorías, en etiquetas. Y de eso no se trata el pueblo de nuestro creador. Por eso es que cuando nosotros entendemos que somos parte del pueblo de Israel porque hemos sido insertados por gracia en el pueblo de Israel, es que entendemos cómo su palabra sigue teniendo relevancia hoy en día. Cómo es lámpara para nuestros pies. Entonces, cómo podemos aprender tantas enseñanzas de esas instrucciones que fueron dadas a su pueblo. Entonces, por eso es que es importante primeramente entender nuestra identidad. Porque si estamos todos caminando en una misma dirección, podemos llegar todos a esa tierra de bendición. Pero si cada quien está por donde mejor le parece, no vamos a llegar todos a una tierra de bendición. Muchas personas van a llegar primero, otras tarde, otras quizás no llegan, otras se perdieron, otras perecieron en el camino. Entonces, por eso es que nuestro creador dispuso de estas instrucciones. Porque de esa manera nosotros podemos estar de acuerdo en que si nosotros amamos a nuestro creador, vamos a hacerle caso a su palabra, a sus instrucciones. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos primeramente quiénes somos. Y somos parte del pueblo de Israel. Y entonces nos damos cuenta que en esta porción continuamos hablando de la santidad, de cómo vivir apartados a nuestro creador. Porque nuestro creador nos dice que nosotros estamos en medio del mundo, pero no somos parte del mundo. Nuestro creador definitivamente quiere que amemos a nuestro prójimo. Sin embargo, nos dice que tenemos que comportarnos de una manera especial. Que tenemos que saber relacionarnos tanto con nuestro creador, como con su creación, nuestro prójimo. Así que por eso es que vamos a estar continuando esta porción con ese tema que hemos estado hablando hace un par de semanas. Y es la santidad. El cómo vivir apartados a nuestro creador. Así que vamos a hacer una breve sinopsis. Vamos a hacer un resumen de tres de los capítulos que vamos a estar estudiando. Y vamos a profundizar un poco más en uno de ellos. Así que vamos a comenzar con el capítulo 21. En este capítulo nuestro creador nos está diciendo cómo tenemos que tener esa disposición como sacerdotes. Y por más de que hoy en día no existe un templo, ni sacerdotes o levitas, el creador está dando instrucciones aquí de cómo un sacerdote debe comportarse. Cómo no puede volverse impuro con la muerte de alguna persona. Cómo solamente podían llegar a impurificarse si esa persona que fallecía tenía un nexo especial con el sacerdote. Si era parte de su familia cercana. Porque teníamos que ser responsables como sacerdotes. Teníamos que estar siempre a la disposición de nuestro creador y también del pueblo. La gente se acercaba a hacer ofrendas, a llevar a cabo sacrificios. Y nosotros como sacerdotes teníamos que estar ahí. Entonces, el creador no quería que cualquier persona se impurificara por cualquier motivo. Teníamos que ser celosos en esa santidad que teníamos que tener. No solamente con nuestro creador, sino con esa responsabilidad de ser los que iban a propiciar ese acercamiento entre el pueblo y nuestro creador. Entonces, básicamente, en este capítulo 21 se habla de cómo el sacerdote o los sacerdotes y el sacerdote principal, el Kohen Hagadol, eran personas que tenían que vivir en esa santidad, buscando esa santidad y manteniendo esa santidad. Nos dice la palabra entonces que también una persona podía llegar al sacerdocio, quizás porque su padre había servido también en el sacerdocio, pero no todos los sacerdotes podían acercarse a hacer ofrendas. El creador nos dice en su palabra que las personas o los sacerdotes que podían hacer ofrendas tenían que ser personas especiales, que no tuvieran defectos físicos, visibles o no visibles. Nuestro creador quería que fueran personas ejemplares las que tuvieran ese rol de acercar a su pueblo por medio de las ofrendas y sacrificios. Y también este capítulo nos dice que cuando nosotros nos acercábamos a llevar una ofrenda, un sacrificio, ese animal tenía que ser un animal íntegro, tenía que ser un buen ejemplar. No podía ser cualquier animalito que tuviese algún defecto y por eso entonces lo elegíamos para que muriese, sino que tenía que ser un ejemplar digno de nuestro creador. Y vemos una manera peculiar en la que termina este capítulo 22 que dice así. Verso 31. Cumplan mis mandamientos y cuídenlos. Yo soy Hashem, yo soy el creador. No profanen mi santo nombre. Yo debo ser santificado entre los israelitas. Yo soy Hashem que los santifico y que los saqué de Egipto para ser Elohim, Dios, de ustedes. Yo soy Hashem. Entonces vemos algo aquí bien particular. El nombre de nuestro creador no puede ser profanado. Nuestro creador nos está recalcando que no debemos profanar su nombre y por eso es que utilizamos ese título para leerlo en vez del nombre que aparece en la Sagrada Escritura. En hebreo vemos el nombre de nuestro creador con las letras en hebreo, la letra Yod, Hei, Vav y Hei. Esas cuatro letras que conforman el nombre de nuestro creador. Ese tetragramatón, el nombre de cuatro letras. Y por eso es que en vez de leer o tratar de leer esas letras en hebreo, nosotros leemos el título Hashem, que significa el nombre. Ha, el, Shem, nombre. El nombre. Haciendo referencia al nombre de nuestro creador. No porque estemos haciendo un estudio de la Torah y estemos compartiendo sin querer profanar el nombre de nuestro creador, amerita que vayamos a profanar su nombre por tratar de pronunciarlo. Pero simplemente es tradición el no irrespetar el nombre de nuestro creador y por eso simplemente asignamos un título a nuestro creador. Así que a veces podemos leerlo como Adonai, mi señor, o como Hashem, el nombre. Y entonces comenzamos con el capítulo 23, donde vamos a profundizar un poco más. Así que vamos a leer primeramente lo que dice este capítulo. Dice así. Hashem le habló a Moshe, a Moisés, diciendo, transmítele a los israelitas y diles, hay tiempos específicos que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem. Estos son mis tiempos específicos durante seis días que se haga el trabajo, pero en el séptimo día es Shabbat de Shabbat, es decir, día de reposo absoluto. De convocatoria sagrada en el que no podrán hacer ninguna tarea. Es Shabbat, reposo dedicado a Hashem en todo lugar donde te encuentres. Estas son las fiestas de Hashem que deberán celebrar como días sagrados en su momento específico. Hemos leído entonces el verso 1 al 4 de este capítulo 23, donde comienza diciendo que hay tiempos señalados, tiempos específicos de nuestro Creador. Dice, mis tiempos señalados no son de nosotros, no son las fiestas de los cristianos, no son las fiestas de los judíos. Puede que muchos de nuestros hermanos de la casa de Judá, los judíos, celebren estas fiestas, pero eso no amerita que las personas que quizás no son parte de la tribu de Judá o de la casa de Judá puedan también compartir estos tiempos señalados, porque no son de nosotros ni son de ellos. Son de nuestro Creador y Él nos invita como israelitas, como parte del pueblo de Dios, como parte del pueblo de Hashem, a acercarnos a Él. Y comienza dándonos la instrucción de ese tiempo señalado semanal, que es el cuarto de los diez mandamientos, el día de reposo, Shabbat. Así que es muy importante, primeramente, el tener ese día para poder seguir el ejemplo de nuestro Creador. Nuestro Creador que hizo absolutamente todo en siete días. En ese séptimo día, Él cesó y reposó. El que hizo absolutamente todo, el cielo, la tierra, las galaxias, hizo todo en seis días. Y en el séptimo día, cesó y reposó. Cuando Él no debía o no tenía que reposar, Él nos dio el ejemplo. Y nosotros tenemos la bendición de seguir ese ejemplo y tener un día que es de gozo, bendición y herencia para nosotros. Así que continúan las fiestas señaladas por nuestro Creador. Son siete fiestas, aparte de esta fiesta semanal, el día de reposo. Vamos a comenzar con la fiesta de Pesaj. Dice así, el día catorce del primer mes, en la tarde, tiene lugar Pesaj, consagrada a Hashem. ¿Qué significa Pesaj? Muchas veces lo podemos ver traducido como Pascua, pero en realidad Pascua no es una buena descripción para el nombre de esta fiesta. Nos recordamos que Pesaj es lo que ocurrió en ese último momento de éxodo de nuestro pueblo en Egipto. Ese momento cuando venía la plaga a pasar por encima de las casas de nuestro pueblo. Cuando venía esa manifestación de nuestro Creador por encima de nuestras casas, porque nosotros teníamos la marca de la sangre del Cordero en los dinteles y los marcos de nuestras puertas. Así que Pesaj significa un salto, un brinco, que algo pasa por alto. Así que nuestro Creador nos dice que en el primer mes nosotros vamos a celebrar en el día número catorce, el día de Pesaj. Pero es muy importante entender, el primer mes, a veces pensamos que es enero, porque es lo que quizás hemos estado acostumbrados a ver toda nuestra vida, cuando el año comienza en enero. Sin embargo, la Torá en el libro de Shemot, el libro de Nombres, el libro de Éxodo, nos enseña que el primer mes del año es el mes de la primavera, el mes de Aviv. Es regularmente entre marzo y abril. Entonces es muy importante, porque primeramente nos movemos en un calendario que es ajeno a nuestro Creador. Este es un calendario gregoriano, juliano, que no es lo mismo que el calendario hebreo. Recordamos que los días, según nuestro calendario, hoy en día comienzan a las doce de la noche o las doce de la madrugada. Los días, según nuestro Creador, comienzan con la puesta del sol, con el ocaso. Nos recordamos que el día de reposo comienza en un viernes en la noche y concluye en un sábado en la noche. Entonces tenemos el calendario desfasado y por eso es que a veces no sabemos cuándo acercarnos a nuestro Creador. A veces pensamos que es el primer día de la semana, cuando eso no lo refleja nunca la Escritura. Si estamos leyendo por primera vez en Levítico 23 y leemos que en el primer mes, el día número 14, es la fiesta de Pesas o de Pascua, pensamos que quizás pudiese ser en enero porque es el primer mes, entonces por eso primeramente tenemos que entender que nuestro calendario y muchas de las cosas que nosotros percibimos no están de la mano con lo que dice la palabra del Señor. Y por eso tenemos que entender el contexto en lo que estamos leyendo. Y por eso es que nuestro Creador nos enseña en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, cuando comienza el año para nuestro pueblo. Entonces tenemos esta primera fiesta, la fiesta de Pesas, cuando recordamos ese momento del Éxodo, el día número 14. Y cuando concluye el día 14, comienza el día 15, y ahí es cuando comenzamos la segunda fiesta. Dice así, en el verso 6 dice, y el 15 de dicho mes es la fiesta de las Matzot. Matza es pan sin levadura, Matzot son los panes sin levadura. En honor a Hashem, siete días deberán comer Matzot. Entonces, vemos como por siete días el Señor quiere que nosotros estemos comiendo pan sin levadura. ¿Por qué? Porque nos recordamos como la levadura es como el pecado. Y también nos recordamos que cuando nuestro pueblo salió de esa esclavitud, salieron con pan sin levadura. Pan que no había leudado. Y nosotros queremos recordar ese Éxodo, año tras año. Queremos recordar como el Señor nos ha sacado de esa tierra de pecado, a esa tierra de Egipto, esa tierra donde estábamos haciendo ladrillos para el faraón, siendo esclavos del pecado. Para poder lograr ser libres y ser siervos de la justicia. Y por eso nuestro Creador nos dice, recuérdate ese momento cuando te saqué de esa tierra de pecado. Y la levadura es muy similar al pecado. Porque un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Porque se propaga, se expande a través de toda la masa. Entonces, de la misma manera es el pecado. Tan solo un poquito de pecado nos puede corromper completamente. Y nuestro Creador quiere que nosotros recordemos como Él nos sacó de esa esclavitud. Ahora, el primer y séptimo día de estos siete días de los panes sin levadura, eran días de reposo. Sin importar si caían o no en el día de Shabbat semanal. Es decir, un sábado hoy en día. Sin importar qué día cayeran de la semana, eran días de reposo. No debíamos trabajar. Y luego de este séptimo día, el día de reposo, fuese este día contado como ese día de reposo. O el día de Shabbat semanal contado como reposo. Después de este reposo, es que venía un momento importante. Que es el Omer. Esta fiesta que duraba 49 días. Para en el día número 50, culminar en una celebración. Entonces, después de este día de reposo, donde muchas personas tradicionalmente concuerdan de que era con respecto al día de reposo, contando este séptimo día como ese día de reposo, contaban 49 días. Con una medida que es el Omer. Y luego de este día de reposo, se comenzaba a llevar al templo durante 49 días, un Omer de cebada. Un Omer como una cantidad específica de cebada. Y durante 49 días, es decir, siete semanas completas, se llevaban estas medidas de Omer de cebada al templo. Para luego, en el día número 50, llegar a nuestra cuarta fiesta. El día de Shavuot. El día de la celebración de las semanas. Shavua es semana. Shavuot son semanas. Y en este momento, nosotros celebrábamos con ahora los primeros frutos del trigo. Se llevaba una ofrenda de panes al templo. Se le daba gracias al Señor por esa provisión que nos había dado. Por esa cosecha que nos había dado. Por la lluvia que nos había dado. Por esa bendición que había compartido con cada uno de nosotros. Entonces, era un momento del año hermosísimo para acercarnos al Señor y darle gracias por todo lo que teníamos. Ahora, en el séptimo mes era cuando en el primer día del séptimo mes teníamos una celebración especial. Teníamos el día de la trompeta. Yom Teruwa. El día del sonido de la trompeta. En ese día, nosotros podíamos compartir del sonido de la trompeta, acercarnos como pueblo, recordar lo que nos llama a reflexionar el sonido de la trompeta. Que tenemos un único Dios y creador. Que queremos venir en arrepentimiento a Él. Que queremos estar alertas a su palabra. Y que estamos con esa fe y esa certeza de nuestro Mesías que va a venir, va a regresar. Luego, de este primer día del séptimo mes, en el día número 10 de este mes, teníamos un día muy importante. Uno de los más importantes de todo el año. Yom Kippur. O Yom HaKippurim. El día de la expiación. O literalmente el día de la cobertura. Cuando nuestro Creador nos pedía que nos acercáramos a Él. Hiciéramos sacrificios, ofrendas. Que afligiéramos nuestras almas. Y que entonces recordáramos como somos pecadores. Como ninguno de nosotros es perfecto. Y como necesitábamos de ese sacrificio hecho por cada uno de nosotros. Un día muy importante para la sanación espiritual, emocional y física de cada uno de nosotros. Y luego, de este momento de reflexión, de este momento de introspección, en el día número 15 de este mes, teníamos el momento más esperado de todo el año. El festival de Sukkot. Sukkot es una tienda, una cabaña. Y Sukkot es el plural, cabañas o tiendas. Y este era un momento muy especial. Porque era un momento de alegría, un momento para compartir ahora toda la provisión. Porque ahora no solamente había trigo, sino también habían frutos de los árboles, del campo, de la tierra. Y era un momento para entonces tener un banquete. Y ahora en este día 15 del séptimo mes comenzaba el festival de Sukkot. Durante siete días íbamos a compartir como pueblo, morando en cabañas, en tiendas, recordando que cuando nuestro Creador nos sacó de esa esclavitud en Egipto, nosotros estuvimos morando durante 40 años en el desierto, en cabañas, en tiendas, móviles, antes de llegar a esa tierra prometida, esa tierra de Canadá, en lo que sería mucho después, el Estado o la tierra de Israel. Vemos como nuestro Creador quiere que nosotros recordemos de dónde hemos salido y por dónde hemos tenido que transcurrir. Pero también como Él nos ha llevado a esa tierra de bendición, esa tierra donde ahora podemos compartir de los frutos, de esas consecuencias de nuestras acciones. Y que cuando nosotros seguimos las instrucciones de nuestro Creador, los frutos son bendiciones. Y vemos como nuestro Creador nos pide en su palabra que compartamos de una manera especial en este festival de Sukkot. Con ciertas ramas, con ciertos frutos, con ciertos elementos que a veces no entendemos quizás su significado. Si quieren aprender un poco más el significado de estos elementos, pueden compartir con nosotros la celebración que hicimos en Sukkot del año pasado. Así que vemos como nuestro Creador tiene un propósito para cada una de estas fiestas y no solamente tienen un propósito de señalar lo que había ocurrido con el pueblo de Israel, sino que también cada una de estas fiestas apuntan y señalan la vida del Mesías. Y como Él proféticamente ha cumplido las primeras cuatro de estas fiestas. Las fiestas de primavera. Y como en su regreso va a cumplir las fiestas del otoño. Así que acompáñenos en cada uno de estos tiempos señalados a ver como nuestro Mesías tiene algo que ver directamente con estos tiempos de nuestro Creador. Y es que no hay nada que sea por casualidad. Y de hecho eso nos lleva al capítulo 24, donde nuestro Creador vuelve a hablar de la menorá, del candelabro de siete brazos. ¿Por qué siete? Vemos que este número se repite. Son siete fiestas anuales de nuestro Creador. Son siete brazos que tiene la menorá. Hay tantas cosas relevantes con este número. La semana de siete días. Y vemos tantas coincidencias, o como decimos a veces, diocidencias, que el Señor, nuestro Creador, coloca todos estos elementos para que recordemos cómo dependemos de Él, para que nos recordemos cómo dependemos de su palabra, de sus tiempos señalados, de cómo Él quiere esa santidad de cada uno de nosotros y cómo Él nos enseña a acercarnos a Él. También vemos esos panes de la presencia, los panes que estaban junto a la menorá en el tabernáculo, en ese lugar tan sagrado donde entraban sólo los sacerdotes. Y vemos que en ese momento, cuando el sacerdote estaba ahí encendiendo la menorá, encendiendo el incienso, estaba junto a los panes que eran para cada una de las tribus del pueblo de Israel. Doce panes para las doce tribus de Israel, para los doce líderes, o las doce representaciones que iban a estar siendo de esas doce tribus, de miles de personas, y hoy en día de millones de personas. Y vemos cómo por medio de estos panes, nuestro Creador nos recuerda que todos somos por igual ante sus ojos. Que por más de que fuese la tribu de Leví, los que estaban al servicio, ellos tenían una porción igual que la tribu de Judá, que la tribu de Neftalí, que la tribu de Edán, que la tribu de Isaacar. Todas las tribus estaban por igual dentro del tabernáculo de nuestro Creador, reflejados por medio de estos panes. Todos somos iguales a los ojos de nuestro Creador. Y vemos cómo este capítulo 24 culmina de una manera un poco particular. Porque nuevamente hay una persona que está blasfemando, está utilizando el nombre de nuestro Creador de una manera irresponsable. Y dice en el capítulo 24, verso 15, Y a los israelitas diles que transmitan lo siguiente. Todo hombre que maldijese a su Elohim, a Dios, cargará su transgresión, su pecado. El que pronuncie el nombre de Hashem, blasfemándolo, será sentenciado a muerte. Que lo apedree toda la comunidad, tanto si es prosélito como nativo. Es decir, una persona nativa al pueblo de Israel o una persona que quizás era de las naciones que se había convertido al Dios de Israel. Entonces vemos algo aquí muy importante, que es nuevamente tener conciencia de que nuestro Creador quiere que seamos santos. Porque Él es santo. Y su nombre es santo. Su nombre es especial. Muchas veces lo utilizamos a la ligera. Muchas veces lo escuchamos en series de televisión, en películas, en canciones, de una manera irresponsable. Y tenemos que ser celosos. Porque nuestro Creador nos dice, miren las consecuencias de una persona que estuvo blasfemando, una persona que estuvo irresponsablemente utilizando el nombre de nuestro Creador a la ligera. Y por eso es que nuestro Creador nos dice, hey, aquí te coloco referencias para que tú sepas transitar en esta vida, porque yo no quiero que te pase lo mismo que a esta persona. Y por eso nos habla por medio de estos relatos. Ahora, esta porción finalmente concluye con estos versos que dicen, si uno le provoca una lesión a su semejante, deberá indemnizarlo según el daño que le fuera provocado. Esto tiene sentido. Si yo hacía un daño en tu casa y rompía algún objeto, pues tenía que remunerarte, indemnizarte. Si ese objeto valía X cantidad, yo tenía que remunerarte, por lo menos por el mismo valor. Y seguidamente vamos a ver un verso que se ha sacado de contexto por miles de años, que dice así. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuántas veces no escuchamos ese verso pensando que el Creador, el que estuvo desde el comienzo, el que va a estar hasta el final, nuestro Dios, era un Dios vengativo, como muchos lo veían, en lo que le llaman el Antiguo Testamento, cuando ya hemos entendido que Antiguo Testamento no es el nombre más apropiado para las Escrituras de nuestro Creador, sino le llamamos Tanaj, que es un acrónimo de la Torá, los profetas, y los escritos. Y vemos como nuestro Creador nos ha dado esa instrucción de ojo por ojo y diente por diente. Y pensamos que entonces nuestro Dios es vengativo en ese Antiguo Testamento, que era un Dios de la guerra, que era un Dios que tenía que entonces venir a poner justicia, y que luego en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento, como muchos le hemos conocido, era un Dios de misericordia, un Dios de amor. Dios no cambia, Dios es el mismo desde el momento en la creación hasta el final de los tiempos. Su palabra es eterna, no se contradice. Y vemos entonces como ese verso se ha sacado fuera de contexto. Ojo por ojo, diente por diente, no quiere decir que si me pegaste en mi ojo yo te tengo que pegar en tu ojo y si me quitaste un diente yo te tengo que quitar un diente. No. ¿Qué fue el verso que leímos antes? Simplemente está diciendo que tenemos que indemnizar a una persona de la misma manera en la que estamos quizás causando una consecuencia. Si mi consecuencia fue perder un ojo quizás ya no voy a poder trabajar. Entonces tú tienes que indemnizarme porque quizás ya no voy a poder trabajar y tengo que mantener a mi familia o por lo menos tienes que cuidarme o indemnizarme mientras voy a estar convaleciente o recuperándome. A eso se refiere este verso que tenemos que ser justos y esto es un principio de cómo llevar esa justicia. Si nosotros hemos causado algún mal directa o indirectamente con una persona tenemos que remunerarlos indemnizarlos de esa manera. Y dice así el verso 22 para concluir esta porción. Ustedes deberán tener una misma ley para el prosélito y para el nativo porque yo soy Hashem el ojín de ustedes. Moshe les transmitió esto a los israelitas y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y murió apedreado. Así los israelitas hicieron tal como Hashem le ordenara a Moshe. Entonces vemos cómo es una misma ley para el nativo de Israel como para el prosélito. La persona de las otras naciones que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel pero había sido insertado en el pueblo de Israel por medio de su fe por medio de gracia de nuestro creador que le permitía ser insertado en el pueblo de Israel. Es una misma ley para nuestro pueblo. No es que hay una ley para nuestros hermanos y hay otra ley para nuestros otros hermanos. No. Es una ley para todos nosotros por igual. Y es muy hermoso cuando entendemos que las leyes no son simplemente para castigarnos si infringimos las leyes. Claramente vemos como hay consecuencias cuando rompemos las reglas. Pero el propósito inicial es que nuestro creador nos está diciendo yo quiero que camines por acá. Obedece todas estas reglas y vas a poder tener un mejor transitar en esta vida. Él pide de nosotros esa santidad no para que vayan a caer consecuencias sobre nuestra cabeza si rompemos las reglas sino que más bien por amor nosotros deberíamos querer obedecer la palabra de nuestro creador para poder vivir en esa santidad vivir apartados para él y tener una vida de bendición tanto para nosotros como para nuestros hijos nuestra descendencia poder cosechar esa bendición que nuestro creador tiene para cada uno de nosotros y por eso es que tenemos que entender primeramente tenemos una identidad como parte del pueblo de israel y segundo tenemos un propósito para hacer luz a las demás naciones así que esperamos que esta porción haya sido de bendición para entender cómo nos debemos acercar a nuestro creador tenemos que hacerlo siendo diferentes siendo especiales en momentos especiales no como quizás yo quiera sino como nuestro creador nos lo pide que nuestro creador pueda tener misericordia de cada uno de nosotros que seguimos aprendiendo que seguimos creciendo y madurando y que podamos seguir teniendo esa pasión para seguir no solamente aprendiendo sino también para ir compartiendo a las demás personas del amor de nuestro creador y de la bendición que tiene para cada uno de nosotros cuando nos acercamos a él como él nos enseña Shalom y